Una docena de colectivos sociales queremos denunciar el apoyo que el Carrequín Podemos va a dar a los presupuestos pactados por el Partido Nacionalista Vasco y el PSE, que contemplan de nuevo el recorte a la RGI. Queremos recordar que este recorte lleva desde el 2012, en el que se desvinculó la renta de garantía de ingresos del salario mínimo interprofesional y en la actualidad se ha mantenido esta desvinculación, a pesar de que la ley dice lo contrario, que está vinculada. Y en la actualidad lo que perciben las personas que tienen derecho a esta prestación es un 36% menos, cada familia, de lo que debería estar cobrando. Eso de media, lo que se traduce en 4.150 euros de media por familia y en el caso de las pensionistas más de 4.500 euros anuales. Y queremos denunciar este apoyo que nos parece incomprensible por parte del Carrequín Podemos, ya que atenta contra los derechos sociales en Euskadi. ¡Gracias!